Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. El complejo agroexportador factura 35.000 millones de dólares por año. Y hay 21 terminales portuarias en 16 manos extranjeras. Estas defraudan al Estado con múltiples mecanismos. Subfacturación, triangulación, evasión y lavado de dinero en paraísos fiscales. Viterra, Anglo-Suiza, dos puertos. Facturan 132.900 millones. Cargill, Yankee, tres puertos. Facturan 240.782 millones. Dreyfus, Francesa, dos puertos. Facturan 250.600 millones. ADM, Yankee, tres puertos. Facturan 168.101 millones. Bunge, Yankee, tres puertos. Facturan 69.700 millones. Kofco, China, dos puertos. No existen datos de su facturación. AGD, Argentina, aunque asociada con la Yankee Bunge en Terminal 6. Dos puertos. Facturan 280.340 millones. Vicentín, Argentina. Aunque asociada con la Alemana Ultramar, dos puertos. No existen datos de su facturación. Yandenul, Belga. Los dueños del río Paraná. Por nuestro río circulan 2.400 buques por año. El 98% de ellos son de bandera extranjera. Este 24 de junio, sumate a la Caravana Nacional a la Bolsa de Comercio de Rosario. En defensa de nuestra soberanía.